A la web, a la show, a la web, two, three, bienvenidos, vagabundos, y vagabundosas, este boy que se viene a la casa, que es lo que estoy aquí, chicas, ya ustedes saben que es lo que es, el negro que te lo hace a lo oscuro, el duro de los duros, el fuerte de los fuertes, el que se acostó con tu tía, your uncle, que tú me tengo de negro, Hoy te traigo a Mau y Ricky, Mau y Ricky, son los hijos de Vaina, de Vainita con tu tónomo se llama, de Ricardo Montanel, de Ricardo Montanel, Mau Montanel y Ricky Montanel, la canción se llama, Papás, y hay que saber, porque sale el acento, ahí diría papás, y le voy a decir algo, mira, le voy a decir algo, para que ustedes sigan viendo a los papás de reacciones, Tienen que darle a suscribirse, darle like, comenten, y denle a la campanita, y denle a todos, en el few in English, give it all, supiste, y si quieres fumar con los papás de la juca, los papás de la juca, ustedes tienen que ir a somosamerica.com, y busquen todos los sabores que ven ahí, el final, la, 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 ya ustedes lo ven, y vienen unos sabores ready nuevos, por si acaso, Como que estamos fumando ahora, Amaze Mint, Amaze Mint, el sabor de menta que tengo que fumar aquí, viene reacción, Y después viene un comercial también, Yo me encuentro que el piano es uno de los instrumentos más sexy que existe, Yo lo tengo en el número 2, O en la primera, la guitarra, El violín, El violín, El violín para mí es, Duro, Es un, es un bajapante para mí, Yo creo que el instrumento más, más asesino que hay, Es la trompeta, Porque es que cuando tú y una trompeta, Una trompeta, No sola, Sola no, No, Pero en comparsa, Ok, Ya ahí te, Ahí te de acuerdo, El final, El único instrumento que yo tenía el chance de tocar, La trompeta, Quiero conocer a tu papá, Y, Ey, That's a fact, Atención los tigres, No, no, Atención los papás, Bájenle dos, No, Atención los tigres, Bájenle dos, Eduquen sus hijas bacanas, Que eso no va a pasar, Atención los tigres, Hay que presentarse con los padres, Hay que presentarse, Eso es obligado, Y atención los tigres, Él está dando galletas, Que ustedes no parieron, También, Diciendo, Solo diciendo, Atención el meloso, Diablo, Que maldita salgo, Tío, Si supiera donde te voy a besar, A ella no le gustaría ese flow, ¿No? ¿Qué diría tu mamá, Si supiera donde yo te voy a besar? No le gustaría el flow, No le gustaría ese flow, No le gustaría ser, No le gustaría ser, Deja decirle que estoy loco por ti, Como decirle que estás loca por ti, Será que con mi comentario, Tiene su unicado, Tu y mi papá, y cuando tú estás más viejita tan buena como tu mamá el flow complemento esa guitarra está dura esa flota por ti tan boca por mí tan de pinga tan de pinga bueno yo bebo mucho yo fumo mucho ya lo entiendo lo entiendo una juguita y un romo cae bien yo entiendo mamá para mí vamos a decirle que estás loca por mí ¿Qué diría tu mamá si supiera donde yo te quiero chulear? ¡Wow! ¡Oh, my goodness! Eso es el piano que grabaron ahí. De allá, eso no fue a él que grabaron. Fue el reflejo del piano. El reflejo del piano. ¡Oh, my goodness! Me gustó ese flowcito ahí. ¡No se cuente a donde vas! ¡Ey! 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 ¡Ey, se están curando ellos! ¡Ey! ¡Ey! ¡Se están curando! ¡Se están curando! Tú lo que quieres es que te maten. Es tarde que todo oye... Que te voy a volar la cabeza. Si todo pasa a mi hija, yo te voy a cerrar a trompar. Mira, oye, yo soy su papá. Si tú te pasas, yo te voy a matar. No te vuelvas a matar. Que mi carro como raro como está. ¡Ay, mi madre! Si te vas a matar a mi papá. Porque sé que si me la de las mamás. No me de las mamás. No me de las mamás. Te loco por ti. Como decirle que estás loca por ti. Como decirle que estás loca por ti. Ah, si supieran que te voy a besar, que estoy loco por ti. They sound good together. Como cuando hacen agonía, se agren para acá. Manica, tú dices piano. Está duro. Tú dices piano, te voy a mostrarlo para atrás, que casi está acabando. Te voy a mostrarlo para atrás. No, 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 eso no vamos a acabar así. Vamos a tener eso para atrás de nuevo, porque está demasiado duro el piano. Y cómo está terminado. Ricky Mao, papás. Muy bueno, muy bueno. Yo, yo soy su papá. Si te pasa la cabeza guamocha. Yo, I'm about to do a remix. Yo, Ricky Mao, papás. Remix. Remix. Oye, ya llegó el papá. Mao, ¿dónde que tú estás? Si te veo te guamata. No te contás, al hijo de tu mamá. Ey, yo. Qué maldita cura con esta canción, lodo. Fíjate, pero si te creen que nosotros reaccionemos a un video específico, lo único que tiene que hacer es ir a la descripción, ir a nuestros Instagrams, enviarnos un link para nosotros poder reaccionar a ese video. El mío es AtNegro'sParty. Yo soy Griffin Films, el papá. Y esto es Al Oscuro de Fe. ¡Ya! Oye, yo soy su papá. Y la cabeza yo te voy a mochar. Ay, Ricky, ¿dónde estás? No crees que yo me he olvidado que tú. Ay, Ricky, ¿dónde estás? Aparece que te encuentras puñada. ¡Ja, ja, ja, ja! Y si te encuentras. No crees que yo me he looking agradecido. Te encuentras. Gracias.